Música Buenas tardes, mi nombre es Oscar Iván Restrepo de Tancur, soy colombiano, Medellín Me dirigio hacia la Patagonia chilena, estoy haciendo un Guinness Record, una caminata por el continente Ya que me encontré con este compañero argentino, Mateo Mateo, institúo toda la gentileza de Tomame este videito, le doy muchas gracias, saludos a toda la Argentina Que Dios bendiga, a la doctora Kirchner, que la aprecio mucho, también al presidente Ahora, el actual Que acabo de, este, que se fue El presidente, el de Argentina Que acabo de soltar el poder Sí, estoy tomando Macri Saludos a Macri, que lo tengo en la buena Así que bueno, perdóneme Macri, que fue el que se me olvidó el nombre Y bueno, sí, estoy haciendo un Guinness Record Y me dirigio hacia Chile, la Patagonia Vengo caminando Y este videito fue tomado cuando Vengo desde mi caminata Tres meses, 23 días Tres meses, 23 días Que salí el primero de noviembre de Medellín Y bueno, gracias porque conecta mi sustento de que estoy haciendo un Guinness Record Espero que Mateo Lo pueda subir a la página de la Guinness Record Claro que sí Estamos acá en Perú, en el norte En Pacasmayo Acá Ahora yo tengo para X que va a hacer la vuelta al mundo Y aquí tengo un candidato que me lo va a dar Que me perdone el papá, pero Pero este loco me lo va a llevar a bolear pegar por el mundo Mateito, gracias parceiro Gracias, muchas gracias Mucha suerte y buen viaje siempre Saludos a todos Toda esa gente